Muy buenos días equipo, por aquí César Ladines, desde Lima, Perú. Bien, en este video voy a empezar a hacer videos cortos, básicos, para aquellas personas que no tienen ni la menor idea de cómo trabaja el TradingView, cómo configurar algunas herramientas, como el Fibonacci, que es así como viene por defecto. ¿Para qué sirve el Fibonacci? ¿En qué me ayuda? ¿Cuándo lo aplico? ¿Cuándo no es necesario aplicarlo? En fin, todo ese tipo de herramientas y tutoriales cortos que nos va a permitir ir acrecentando nuestro conocimiento, porque está bien, nosotros analicemos el mercado, es muy importante entender el mercado, cómo funciona, cómo se forma su estructura, sin embargo, hay cosas básicas, ¿no? Y empezamos aquí. Ok, aquí estoy en el TradingView de Binary. Para entrar al TradingView de Binary, tú simplemente vas aquí a tu cuenta de Binary, ya logueado. Creo que estoy aquí en una cuenta demo. Sí, una cuenta demo. Estoy aquí en la cuenta de Binary, ya logueado. Aquí figura mi monto, aquí figura cuenta real, cuenta demo. Y, ¿qué voy a hacer? Voy aquí donde dice Resource, Recursos. Si tú lo quieres en español, pues vas a venir aquí, vas a darle clic aquí a la izquierda, perdón, el botón derecho hacia arriba. Y puedes poner en español, si tú lo deseas, ¿no? Entonces, Resource son recursos. Aquí tienes para operar, cartera, talba de ganancias, extracto, cajero, recursos, etc. Configuración. Todo ese tema lo podemos ir viendo luego. Pero ahorita vamos a ver lo que es referente al TradingView. Bueno, cada pestaña tiene diferentes funciones. En fin, vengo aquí a Resource o Recursos, doy clic y vengo aquí donde dice TradingView. Le doy clic y se me va a abrir en otra pestaña esta plataforma, la que ya habíamos visto. ¿Y para qué me sirve esta plataforma? Para yo poder hacer un análisis de gráfico y poder determinar, de acuerdo a mi análisis y mi operativa, qué acción debo tomar, dónde debo esperar el precio para comprar o para vender. Ok, aquí tenemos ciertas características. Tenemos aquí, en la parte superior izquierda, Crash 500. Si yo quiero cambiar de índice, simplemente lo coloreo. Por ejemplo, quiero ir a Crash 1000, le pongo la C. C y me salen todos los Crash. Por ejemplo, pongo Crash 1000. ¿Ven? Aquí este es otro gráfico. Si yo quiero buscar otro índice, entonces simplemente borro todo con el botón de borrar, Backspace, que está arriba de Enter en tu ceclado, y me va a salir todas estas opciones, todos estos índices. Yo voy a buscar aquí el índice que yo quiera. Por ejemplo, el D75, que a muchos les gusta operar. Es este de acá. Tenemos índices y tenemos otros índices con el mismo nombre, pero entre paréntesis tiene 1S. 1S. Aparentemente deberían ser iguales, pero no lo son. Por ejemplo, volatilidad 10, 1S. Vamos a abrir ahora otro por acá. Ok, este es el volatilidad 10, 1S. Y en el otro vamos a aperturar el volatilidad 10, que sería R10, ¿no? Aquí viene otro código, pero sería volatilidad 10, 1S index. Y el R10, que sería volatilidad 10 index. Para hacer una comparación de la gráfica. ¿No? Lo ponemos aquí. Por defecto te salen 24 horas. Ahorita vamos a aplicar los timbres. Este es el volatilidad 10, como está su gráfica historial. Y este es el volatilidad 10, 1S. Fíjense que son diferentes. Totalmente diferentes. Bien, ahora tenemos aquí en la parte superior, central, al lado de R10, tenemos temporalidades. Inicialmente, de repente tú no los tienes, porque no lo has marcado, no te ha salido esto. De repente tú lo vas a tener así, por decirte. Vas a tenerlo así, solamente con 24 horas. ¿No? Entonces, ¿qué haces tú? Simplemente le das clic aquí, le va a aparecer todas las temporalidades, y tú lo palomeas, o le pones un favorito. ¿Qué yo recomiendo? Un minuto, dos minutos. Todos estos usamos. 5, 15, 30, 1 hora, 2 horas, 4 horas. Estos son los más básicos. Puedes percibir, si quieres, puedes percibir, si quieres, del de 3 minutos, si quieres. Vamos a ponerlo aquí. Aquí. Cabe señalar que lo que yo hago aquí, se copia para toda la plantilla. Entonces, si vengo acá, fíjense, se eliminó el de 3 minutos. Por ejemplo, yo vengo aquí y elimino el de, o agrego el de 10 minutos, agrego el de 10 minutos, que sea entre 5 y 10. Vengo aquí, y se agregó. Toda la variación que tú hagas, se va a copiar ahí. Aquí tengo unas medias móviles, que normalmente tú no las tienes. Tú lo vas a tener así. Así vas a venir, lo básico. Entonces, yo vengo aquí, a esta, a esta imagen, que parece una onda, donde dice indicadores, le doy click, y yo puedo agregar los indicadores que yo necesite. Vamos a ir avanzando con esto, más adelante, que hace cada indicador, poco a poco, más o menos los que necesitamos, los que usamos, no todos. No todos, ¿no? Pero por ejemplo, yo quiero una media móvil, una media móvil, y me sale una media móvil por defecto. Le doy click aquí, moving average, si me significa, promedio de movimiento, y me sale por defecto una de 9, yo la necesito de 200, para ver la tendencia. Le doy click aquí, y pongo aquí, por ejemplo, 200. Estilo, la queda azul, que esté un poquito ancha, aquí le pongo más ancho, y le doy a aceptar. Bueno, aquí, cuando el ojo está gris, se ve, cuando lo quieres desaparecer, porque te molesta la vista, para analizar, momentáneamente le das click, y desaparece. Ahí vamos viendo esta función, cabe señalar que cada vela, es de una temporalidad, de acuerdo a como está atestado. Por ejemplo, aquí estoy en 24 horas, según esta gráfica, significa que esta vela, es de 24 horas. Esta vela, es de 24 horas. Se inició, el 6 de diciembre, a las 19 horas, y ahorita le faltan, 10 horas con 27 y 13 minutos. 10 horas con 27, se inició a las 19 horas, de ayer. Y aquí tengo un reloj, si no tienes tú este reloj, podrías dar aquí, en este lado, botón derecho, a ver, no, creo que es aquí, vamos a ver aquí, botón derecho, countdown, esto aquí es el countdown, ahí no lo tengo, ¿verdad? Pongo aquí, en esta barra, botón derecho, countdown, lo activo, y ahí tengo el reloj. Está interesante. Ahora, aquí dice, 19 horas, pero, el trading view, de Dinary, tiene un horario, de acuerdo al broker, en el país donde se encuentra. Entonces, ¿yo por qué lo tengo en 19 horas, en este momento? Porque yo lo he configurado, a mi time frame, a mi, perdón, a mi horario, local, que sería Perú, Colombia. le tengo aquí, en cualquier parte de la pantalla, botón derecho, time scout, time zone, y me sale, todas las diferentes zonas, yo lo pongo aquí, que es lo que me interesa, para yo saber, en qué horario, de mi horario, es que esto funciona, es que se está activando. Otra de las cosas, que vamos a aprender a hacer, es a trabajar, con los diferentes herramientas gráficas, y ya tengo todo esto, ahora yo necesito, por ejemplo, esta línea, esta línea, me sirve, para yo, por ejemplo, marcar aquí, los límites, que ha tenido, la, la vela, del día anterior, yo voy a trabajar, en ciertas formas, en ciertas, ocasiones, con los límites, de la vela anterior, del día anterior, esta aquí, llegó a este máximo, vamos a, a copiar esto, le doy clic, fíjese que cuando doy clic, y tiene esta bolita, quiere decir que está activo, la herramienta de edición, de esta figura, doy clic aquí, digo clonar, ok, ya lo cloné, y cuando doy clic aquí, está activo, fíjese que se clonó, inclusive, como la llave de seguridad, desactivo la llave de seguridad, y esto lo jalo, en la parte, inferior, de esta vela, que sería, este punto de la mecha, porque no lo pongo aquí, porque el círculo, me impediría ver, exactamente donde va, no importa, se pasa un poco, de la gráfica, pero, si yo quiero ser más exacto, le hago más zoom, más zoom, fíjese, que se va alejando, y te va mostrando, más defecto, y es un poco exagerado, pero, pues, bien, le hago más zoom, más zoom le hago, y pareciera que está lejos, que es un, una distancia mínima, ok, este llavecito de candado, lo activo, eso significa, que si yo, por alguna casualidad, le doy click acá, y lo muevo, no se va a desaparecer, no me va a variar, el lugar donde está, porque está ubicado en este número, aquí al costado, tiene la tabla de valores, de el nivel, donde se encuentra, esa figura, o esa línea, ahora, yo voy a necesitar, más herramientas, voy a necesitar, más herramientas, voy a necesitar, Fibonacci, voy a necesitar, triángulos, voy a necesitar, textos, para tomar notas, aquí, tengo todo este lado, todo este lado de acá, herramientas, figuras, que yo puedo usar, ¿no? Yo puedo usar, marcar, en fin, tú creas tu propio protocolo, pero, para yo no estar buscando, si uno, yo, yo, te recomiendo que te familiarices, pero, también es muy importante, tenerlo a la mano, lo que tú vas a usar, de esa manera, no estás perdiendo tiempo, de manera que cada vez que tú, vas a usar, no buscas aquí, sino buscas, en una regleta, que tú vas a configurar, y vamos a, hacer esto, en el siguiente paso, bien, hasta aquí, este corto video, lo siguiente que vamos a hacer, es configurar, la herramienta, y explicar, la herramienta que está dando, listos, nos vemos, en el siguiente video,